¡Oh! Vale, lo único malo es que hay que matar al bicho ese, que es... Espero que no esté chetado, tío. Espero que el RNG sea bueno conmigo y no esté chetado. Oye, no puedo dejar de subir, tío. Para, Diego. Para, Diego. Vale. A ver. ¿Qué cojones? Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Rotura! El torco sigue pegando los hijos de puta estos, ¿no? ¡Ah, Virgen, tú! Vale. ¡Sobo! ¡Mierda he dicho esto, que me ha quitado el cabrón! Vale, me voy a quedar con la... la pechera de esto para aguantar más. Y esperemos que este no esté chetado, ¿eh? Son dos. ¡Hay uno que es azul! ¡Tócate la polla, chaval! Esos son los más difíciles, ¿eh? No me lo creo, tío. Ah, no, es facilito, es facilito este, ¿eh? Soy buenísimo yo también, la verdad, es que... A ver, lo puedo coger y ya está, sin matarlo. ¡Vaga por culo! ¿Por qué no lo coge? ¿Hola? 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 Con lo de flotar, cojones. ¡Píllalo! ¿Vale? Vale, esto está protegido, ¿eh? Vamos a matar al bicho para lootear, a ver si hay algo bueno. Ya tenemos elitras. ¡Diego! Aquí está. ¡Mega tonto! Puta casa, cabrón. ¿Por qué está flotando? Es una maje que tienen los mierda de bichos estos. Eh, y rompería tres. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! Eso está mal, ¿eh? ¡Hostias! Así dan ganas de volver. Semillas de remolacha. ¡Toque de seda! Ya tengo uno con toque de seda. Eh, pues vamos a llevarle esto a vegetita, gente. Vamos a llevarle esto a vegetita.